Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer informativo del mes de marzo de la televisión local de Andorra. Comenzamos y lo hacemos como siempre ofreciéndoles los titulares de hoy. Estas serán las noticias que más adelante les desarrollaremos en este espacio. La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés y Teruel Existe solicitan parar las obras de desmantelamiento de la central. Continúan a buen ritmo las vacunaciones contra la COVID en Andorra. Por otro lado, en nuestra zona de salud se están dando datos muy positivos sobre el número de contagios. Hemos conseguido bajar la curva y de 50 casos que tuvimos después de Reyes, en el mayor de los picos, hemos conseguido reducirla en torno a 3-4 semanas, con lo cual siguen apareciendo en algún caso. Pero bueno, la verdad es que son aislados y ahora mismo es una situación muy llevable que nos está permitiendo poder acelerar esta vacunación. Debido a la situación sanitaria, los actos que predominarán el Día Internacional de la Mujer serán online. Pues a ver, nos enfrentamos a un día diferente por las medidas de prevención y las medidas sanitarias. Pues hemos intentado, el equipo de trabajo, organizar casi todas las actividades no presenciales online para evitar la masificación de gente. Pero entendíamos que es importante seguir reivindicando y seguir organizando actos, actividades donde se pueda reflexionar y donde podamos seguir estando cerca de las mujeres y de la gente para ver qué necesidades y qué problemáticas siguen existiendo. Hablaremos de un nuevo éxito de la natación andorrana en el Campeonato de España de invierno de salvamento y socorrismo. Y pues el nivel de exigencia y el nivel cada vez es mucho más alto. Entonces, claro, pues llegar sobre todo con el equipo juvenil femenino que debutaba en la categoría, pues eso nos hacía tener, en cierta manera, esas pequeñas dudas de que no sabíamos cómo íbamos a responder en esa categoría porque era la primera vez que íbamos a nadar en esa categoría. La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés y Teruel Existe solicitan parar las obras de desmantelamiento de la central térmica de Andorra, ya que este inmueble goza provisionalmente de la protección patrimonial. Acusan a Liaga de omitir el trámite de información pública. Estas organizaciones piden parar el desmantelamiento de la central al considerar que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental incurre en un vicio de nulidad de pleno de derecho por haberse dictado omitiendo un trámite esencial de procedimiento. Teruel Existe recuerda que la central goza provisionalmente de la protección patrimonial, ya que ha comenzado el procedimiento para declarar la central térmica bien del patrimonio cultural aragonés. En febrero de 2020 varios colectivos redactaron el manifiesto Una nueva vida para la central térmica de Andorra, ¿por qué no debemos desmantelar sus instalaciones? Desde el Ayuntamiento mostraban su malestar ante el recurso presentado a Liaga, ya que consideraban que enterarse de estas noticias a través de la prensa es una falta de respeto. El alcalde de Andorra criticaba que Teruel Existe esté manejando el tema de la central como foco mediático. Cambiamos de asunto. Andorra arroja datos muy positivos sobre el número de contagios de la COVID. También continúan las vacunaciones. Esta semana era el turno para los mayores de 80 años con movilidad funcional. Se han puesto 90 dosis esta semana. También se vacunaba el personal de los centros educativos de Aragón. Los profesores de Andorra tendrán que pedir cita en Alcañiz para poder vacunarse. La situación actual de la pandemia en Andorra nos indica que estamos en uno de los mejores momentos desde hace meses. Hablamos de una incidencia de 80 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. La zona de salud de Andorra acumula ocho días sin sumar ni un solo caso positivo. Y aunque, como siempre, decimos que hay que tener mucha prudencia, los indicadores desde luego son alentadores. Aragón notificó ayer 169 nuevos contagiados, de los que nueve son de la provincia de Teruel. El número de fallecidos en Aragón desde que se inició la pandemia asciende a 3.343. Nuestra comunidad recupera desde hoy el nivel de alerta 3, lo que permite que los negocios no esenciales vuelvan a su horario habitual, salvo el sector de la hostelería, que tendrá que cerrar a las 22 horas de lunes a domingo. El cambio se aplicará en comercios, hostelería, gimnasios y negocios culturales. Incluye, además, una ampliación del aforo en los lugares de culto, que pasa del 25 al 50%, y mantiene en un 50% el de tiendas de alimentación, cines y museos. En los locales de juego y los gimnasios se mantendrá al 30%. Asimismo, se amplían aforos en las terrazas al 100%, con grupos de hasta 6 personas. El toque de queda seguirá de 23 a 6 horas y continúan vigentes los confinamientos autonómico y provinciales, en principio hasta el próximo 19 de marzo. La verdad es que lo que es el contagio COVID, tuvimos aquella ola después de Reyes, pero la ola se ha controlado y quiere decir que la gente ya ha tomado un poco, ya sabe qué tiene que hacer cuando hay un familiar, un allegado que le han hecho una PCR y la clave sigue siendo el aislamiento. Hemos conseguido bajar la curva y de 50 casos que tuvimos en el mayor, después de Reyes, en el mayor de los picos, hemos conseguido reducirla en en torno a 3-4 semanas, con lo cual siguen apareciendo a lo mejor algún caso, pero bueno, la verdad es que son aislados y ahora mismo es una situación muy llevable que nos está permitiendo poder acelerar esta vacunación. Por otro lado, Sanidad espera que a partir de abril se triplique el número de vacunas recibidas. Esta próxima semana está previsto suministrar 30.000, lo que permitirá aumentar el ritmo e iniciar la campaña masiva. En Andorra las vacunaciones siguen a buen ritmo. Esta semana se suministraban 90 dosis a personas mayores de 80 años con movilidad funcional. Para la próxima semana se pondrán 70 vacunas. Y ahora mismo es verdad que las dosis de vacuna nos están siendo un poquito mayores. Al principio eran solamente 30 dosis. Ya puedo decir que para esta semana hemos tenido 90 dosis y que para la semana que viene tenemos 70 dosis de primeras vacunaciones, con lo cual, aunque el ritmo nosotros quisiéramos que fuera mayor, sabemos que nos quedan todavía en torno a unos 400 mayores de 80 por vacunar, con lo cual, si el ritmo fuera un poquito mayor, en dos o tres semanas tendríamos vacunados el 100%. Empezaremos ya con segundas dosis de vacuna. Los grandes dependientes ya están vacunados. Y nos queda un poco también organizar la vacunación en los domicilios. En esos poquitos que nos quedan en torno, no llegaba a 20 personas, que ha sido imposible sacarlas del domicilio, ver cómo organizamos la vacunación en sus domicilios, ya que la vacuna Pfizer, que es la que nos mandan, pues tiene cierta inestabilidad cuando se reconstituye y se mueve demasiado. Ha modificado un poco la ficha técnica Pfizer, que permite cierta movilidad, pero tenemos que reestructurarnos, organizarnos para que la vacuna tenga el menor movimiento posible para evitar que se inactive. Pues bien, bien me parece. Cuando menos ahora, a ver si estamos más tranquilos y pronto nos dejan ya salir y que esto se vaya normalizando. ¿En qué cree que va a cambiar su vida cuando ya esté totalmente vacunada? Hasta ahora me ha venido bien porque no me, no me, no me, no estoy contagiada. Pero esa tranquilidad que tienes de venir los nietos, darles un beso, abrazarlos como ahora, solamente de lejos y con el código, ya venían las pequeñicas, ya, 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 el código. Nada más, solo el código, nada más el código. Ahora en la pandemia, ¿cómo es un día, cambia mucho un día a día como tenía antes al que tiene ahora por culpa del virus? Pues claro que cambia, claro que cambia la tranquilidad que tenías. Estabas con una vecina un rético charlando. Ibas a comprarte, parabas con una y ahora vamos todo el mundo corriendo. Porque tienes miedo hasta de estar juntas. Ya no por ti, sino por los que te rodean. No te coja el virus y contagias a los demás. Y luego, con los demás, también porque tú no sabes si lo tienes, que a lo mejor no lo sabes y lo tienes y puedes contagiar a los demás. Y es el miedo por ti mismo y por los demás. Yo de haberlo oído a mis antepasados, por ejemplo, a mi madre, a mis tías, decir la de la gripe, aquella famosa, que estaban, que había muchas, en muchas casas había tres y cuatro y se morían a lo mejor uno y dos. Y para ir los médicos o a visitar, tenían un pañuelo en el balcón blanco y decían, pues aquí no se puede entrar. O llamaban para preguntar, pero no subían. De miedo que tenía la gente a contagiarse. Y ahora hay más adelantos y yo creo que con la vacuna no se irá bien. Te voy a decir una cosa, llegar y engranar, como los de Tudela. Porque ya estaba yo en Solica, enseguida, y la he puesto muy bien. Y luego me han hecho el Sintron, ¿me entiendes? Y luego, pues hablábamos cuando iba a andar un poco. Ah, yo no me la pondré. No, yo digo, pues a mí si me llaman, les diré que sí y ya está. Me llamó la Susana antes de ayer. ¿Quieres ponerte la vacuna? Digo, y le pregunté. ¿Tú qué harías? Dice, eso es cosa tuya. Yo ya me la he puesto. Digo, pues apúntame. Y ya es mela. Y yo he bajado aquí esta mañana y bien, por ahora, bien. Que ha bajado mi chica y mi chico. No me mareé, por si acaso, que los años hay muchos. Entonces, a ver. ¿Tienes ganas de volver a la vida de antes? Pues si llevo la vida como la llevo ahora, estoy sola, sola. Tengo a mis hijos, cuidado. Pero una vida que hace 15 meses se murió Paco. Y entonces, pues la vida, tú te puedes ir a pasear, ir a comprar y métete en casa. Lo único que vas siempre esquivando las personas. Hay que decir las cosas así. Y voy por donde no hay gente, la calle La Golondrina, por el día, todo eso, hago mis tres kilómetros y ya me meto en casa y ya está. De ahora en adelante, por lo que me han dicho, hay que tener cuidado también. Esta semana comenzaba la vacunación del personal de los centros educativos de Alcañiz. El personal de Andorra deberá desplazarse hasta Alcañiz, a la antigua estación de autobuses, donde se les suministrará la vacuna de AstraZeneca. Bueno, pues las instrucciones son unas instrucciones que vienen desde servicios centrales del salud y se han habilitado ocho puntos en todo Aragón para que se vacune a todo el personal que no sea propiamente ahora mismo mayores de 80, que es la campaña que estamos haciendo los centros de salud. Ya se han vacunado los farmacéuticos, los dentistas y tal, y se sigue un poco esa misma dinámica. Aquí, de momento, se ha habilitado Alcañiz para que los profesores y todo este personal se cite a través del Salud Informa y que les den cita en Alcañiz. De momento, la situación es esa. Yo no sé si en los próximos días habrá algún cambio, pero todo el profesorado del sector de Alcañiz, en principio, deberá de irse a vacunar Alcañiz. No sé, ya te digo, insisto, si habrá cambios en función del volumen de la demanda, no sé si habrá cambios a ese respecto. Pero ahora mismo, hoy, los profesores que se quieran vacunar de nuestra localidad tienen que pedirse cita a través del Salud Informa y el centro de vacunación, de momento, es Alcañiz. En los colegios de Andorra hay medidores de CO2 en las clases, de cuyo coste se hará cargo el ayuntamiento. Desde el centro de salud estaban de acuerdo, aunque recordaban la importancia de la ventilación. Sobre los medidores de CO2, el ministerio ya sacó unas instrucciones a propósito de que, bueno, pues que son unas medidas que nos dan más información, pero que de ninguna manera el tener medidores de CO2 exime de tener que hacer esa ventilación, ¿no? Con lo cual, los centros que han querido poner medidores de CO2 pues han hecho una inversión, pero esos medidores de CO2 por sí solos no te dicen más que qué saturación hay en el ambiente, ¿no? Con lo cual, la ventilación de una forma sistemática te garantiza que los niveles de CO2 no estén altos, que es lo que te hace realidad la máquina. La máquina lo que te dice cuando se disparan los niveles, es decir, los niveles están altos. Pero, ya te digo, hay una instrucción a través del ministerio. Nosotros ya hablamos en su día con los colegios, hicimos una reunión y la opinión era que los centros que estén bien ventilados, las aulas que tengan ventilación natural, no es necesario hacer un gasto extraordinario en medidores de CO2. El que lo quiera comprar me parece estupendo. O una habitación que no tenga una ventilación natural o tenga poca ventilación, pues a lo mejor sí que es más necesario, pero que en las ventilaciones habituales de las aulas que tenemos en los centros, pues bueno, yo entiendo que hace frío, ya hemos pasado casi el invierno y un poco lo que sí que nos garantiza que se renueve el aire es ventilar. Nos referimos ahora a otro asunto. El primer amor debería ser el amor propio. Con esta frase se abre la campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2021, organizada desde la Mesa Comarcal de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres Andorra-Sierra de Arcos. Debido a la situación sanitaria actual, los actos que predominarán serán los actos online. Uno de los actos destacados del programa es la intervención artística y videocreación posterior titulada Amor Propio. Se trata de pinturas murales en que se plasmarán en los diferentes pueblos de la comarca para generar una conexión a través de la que hacer resonar el eco de mensajes positivos sobre la importancia del amor propio, revirtiendo así la carga de los mensajes negativos hacia las mujeres. Esta acción terminará en Andorra coincidiendo con el 8 de marzo. Pues a ver, nos enfrentamos a un día diferente por las medidas de prevención y las medidas sanitarias. Pues hemos intentado, el equipo de trabajo, organizar casi todas las actividades no presenciales online para evitar la masificación de gente. Pero entendíamos que es importante seguir reivindicando y seguir organizando actos, actividades donde se pueda reflexionar y donde podamos seguir estando cerca de las mujeres y de la gente para ver qué necesidades y qué problemáticas siguen existiendo. A ver, pues la mesa comarcal de intervención en violencia de género podríamos hablar de dos mesas. Por una parte la de intervención en la que forma parte cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, salud, educación y servicios sociales de la comarca. Y por otra parte estaría la de prevención en la que se incluye cultura Andorra, que venimos realizando actividades conjuntas desde hace bastantes años y elaboramos sobre todo las campañas del 8 de marzo y del 25 de noviembre. Pues a ver, este año queríamos lanzar un mensaje positivo y nuestro lema es el primer amor debería de ser el amor propio. Queríamos aprovechar para recalcar mensajes positivos. Tradicionalmente las mujeres pues nos hemos, se nos ha transmitido más bien mensajes negativos y demás acerca de nosotras mismas. Y queríamos aprovechar, relacionar el tema de los cuidados, cuidarnos y querernos y el tema de prevenir relaciones tóxicas. Por eso un juego de palabras con lo del amor propio, ¿vale? Pues quererte a ti misma para no caer en relaciones violentas y quererte a ti misma para darte un espacio, un tiempo y un cuidado que necesitamos. Necesitamos siempre, pero como muy bien decías, este año es un año especial, un año de pandemia, en el que se ha demostrado que las mujeres pues todavía hemos tenido una carga mayor con el tema de los cuidados y la doble jornada, si cabe. Entonces, pues bueno, queríamos, el acto va a consistir en repetir esta misma frase en distintos murales de los pueblos, con un dibujo y un ovillo que simbólicamente entrelazará a todos los pueblos, con la idea de decir que aunque físicamente no podamos estar juntas, tenemos una misma problemática, tenemos que apoyarnos y tenemos que unirnos. Entonces, vamos a estar todos los pueblos de la comarca unidos en ese mensaje. La formación es otro de los pilares en los que se sostiene el programa de actos. Por un lado, formación online dirigida a mujeres y por otro lado, formación presencial para alumnado del IES Pablo Serrano de Andorra. Un acto novedoso que queremos destacar es la proyección de la película, la proyección online de la película Las niñas, de Pilar Palomero, la aragonesa directora de cine. Ella no puede estar presente en el acto, pero sí que contamos con la presencia de tres de las niñas actrices, también de la jefa de producción y del experto de cine, Carlos Gupedi, conocido también en la localidad de Andorra, porque fue director durante tres años del Festival Cine y Mujer. Esta proyección será online y, posteriormente a la proyección, tendremos un debate que será muy enriquecedor con las protagonistas y también con Carlos Gupedi. Otro bloque importante de actividades de este programa son las actividades formativas. Y podemos diferenciar como dos partes, los cursos dirigidos a mujeres y los cursos dirigidos a los jóvenes del instituto. Dentro de la formación dirigida a mujeres, queremos destacar que son acciones formativas subvencionadas por la Federación Española de Universidades Populares a través de los fondos 07 y RPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Son dos cursos interesantes, también son online, y el primero de ellos es Crisis y Duelos a lo largo de la vida. Y el segundo, Herramientas de Diseño Gráfico desde la perspectiva de género. La exposición que este año hemos traído en las jornadas 8 de marzo se titula Mujeres Dibustoria. Es una exposición que trata, son dibujos muy esquemáticos, donde podemos ver la biografía y la vida de diferentes mujeres a lo largo de la historia. En estos momentos está presente ya en el Instituto de Pablo Serrano, en el Hall, y posteriormente a lo largo de 15 días, del 15 al 31 de marzo, podrá verse también aquí en la Casa de Cultura, en el Hall. El Día Internacional de la Mujer este año es un clamor a favor de la generación igualdad a fin de actuar para conseguir un futuro igualitario para todos. El 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y que si bien muchos han sido los logros alcanzados, quedan muchas injusticias por superar. La Academia del Cine Aragonés va a celebrar en Andorra una serie de eventos previos a la gala de entrega de los Premios Simón del Cine Aragonés 2021, que se celebrarán en nuestra localidad el 26 de junio. El primero de ellos y con motivo de la celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es el titulado Aragonesas de Cine. Se trata de la proyección de cinco cortometrajes realizados por cinco aragonesas, seguido de un debate abierto con la presencia de todas ellas. Será en el espacio escénico de la Casa de Cultura el sábado día 13 de marzo a las 5 y media de la tarde. En este acto se proyectarán los cortos realizados por cinco directoras aragonesas, Cristina Vilches con Souvenir, Mónica Callejo con Esta no soy yo, Sadie Duarte, Las luces del amanecer, Silvia Pradas, Nosotros y Ana Pemán con Valiente. Cristina Vilches es una realizadora animadora de Stump Motion, profesora de guión y storyboard en el grado de diseño y desarrollo de videojuegos en la Universidad de San Jorge. El Stump Motion es la animación en volumen o animación fotograma a fotograma, una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Su corto souvenir es la historia de un padre y su hija y de un insólito viaje a través del tiempo y la memoria, un recorrido a contrarreloj por los recuerdos de una vida entera. Pues Souvenir es la historia de un padre y de una hija y es como el viaje que hacen por sus recuerdos. Como cuando queríamos contar con esta historia, pues cuando tú ya eres mayor y te sientas un día y piensas todo lo que has sido haciendo en tu vida, pues es un poco así, por eso se llama Souvenir, porque es recuerdo en francés. Entonces es un poco que van, él y su hija van recorriendo distintos momentos de su vida. Entonces no se sabe un poco hasta el final lo que pasa, pero es como un viaje sobre los recuerdos. Por eso es un poco así también, como un poco poético y un poco así, no sé, un poco cristalloso. Esta no soy yo, de Mónica Callejo, actriz de cine, teatro y televisión, además de realizadora y directora de teatro, cuenta en primera persona su propia historia, la dura realidad de la anorexia, una historia dura para dar visibilidad a esta enfermedad. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo cuando comencé a grabarlo, en realidad no iba a ser un documental, simplemente era un documento gráfico para mí misma, porque yo me veía desde fuera, porque yo ya tuve la anorexia con 18 años, desde los 18 hasta los 23, y esto, el documental ha sido, pues bueno, en un proceso de una recaída que tuve. Entonces sí que necesitaba como grabarme para decir, porque veía que yo no estaba siendo consciente hasta qué punto estaba recayendo la enfermedad. Y dije, bueno, si me grabo esto me va a servir como referencia. Y conforme empecé a grabarlo, dije, ¿y por qué no le voy a dar a esto un aspecto de documental para que luego pueda ayudar a otras personas? Por un lado, a las que no tienen contacto con la enfermedad, pues ayudarles a entendernos un poco, porque es una enfermedad un poco estigmatizada. Se banaliza mucho con que simplemente, o fíjate, es que quieren estar delgadas, y no, es un proceso que va mucho más allá. De la realizadora, productora y guionista, Sadie Duarte, se proyectará su último corto, Las luces del amanecer, en el que podremos ver otra época, lugares mágicos, con otro punto de vista del legendario artista James Dean y sus últimos días de vida, ya que el actor falleció en un accidente de tráfico a los 24 años. Además, este corto se estrenará en Andorra, ya que se grabó en agosto del 2020, en plena pandemia, y todavía no ha sido estrenado. Pues es un corto completamente distinto a todo lo que había hecho hasta ahora. Quería hacer un biopic, y desde siempre, desde jóvenes, adolescentes, me habían gustado las películas de James Dean, y bueno, pues en la universidad, comisiones también una serie de investigación en cine, siempre me ha gustado pues indagar un poquito más, no solamente en lo que vemos de los artistas a primera vista, sino también en lo que hay detrás. Entonces la vida de James Dean siempre me pareció muy interesante, desde el punto de vista no solo del artista, sino del hombre. Y investigando sobre su vida, pues encontré un punto que no se había tocado realmente, desde luego en cortometraje, que yo sé que para los acuerdos no se ha tocado nunca, y sí que igual en largo se ha podido pasar un poquito por encima. Y es un encuentro que tuvo con Alec Guinness unos días antes de que él falleciera. Ana Pemán es una directora aragonesa que ha rodado su primer cortometraje, bajo el nombre de Valiente, historia que cuenta un acto muy presente en nuestros días, un abuso sexual de un hombre a una mujer y las consecuencias que ello acarrea. Todos los días estamos hablando de esa lucha por la igualdad, que es en realidad el mensaje de Valiente, el hecho de considerar iguales a los hombres y a las mujeres en todos los aspectos. Porque hablamos muchas veces de violencia de género, que no es el tema del corto, pero no reivindicamos cada vez más, pero no todo lo suficiente, el hecho de que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres en todos los campos de la vida. Entonces, Valiente es una historia, pero yo la he construido a base de varias historias que he conocido a mi alrededor. No me he inventado nada. Lo que he hecho ha sido unirlas para intentar que tengan, o sea, que sea la misma protagonista en el cortometraje, pero todas las historias a mí me las han contado gente que les ha ocurrido, o sea, que sí que está muy presente todavía. De la directora y profesora de Realización Audiovisual, Silvia Pradas, podremos ver su corto Nosotros. Nosotros se centra en el personaje de Rubén, un padre que se debate sobre cómo proteger a su hija de 6 años antes de que la enfermedad que padece acabe con él. La historia es una interesante apuesta en clave de terror. Profundiza en las cuestiones que se plantea toda persona cuando enferma o su vida está próxima a finalizar. ¿Quién cuidadará de mis hijos o de mi familia si me pasa algo? ¿He hecho suficiente? ¿Qué será de ellos? ¿Les hice mal? ¿Les hice bien? Nosotros lo que nos cuenta es la historia de un padre, digamos, que está enfermo y que se debate un poco, se plantea preguntas de qué hacer con su niña pequeña de 6 años, de cómo va a abordar esta enfermedad, siendo que él se encuentra solo para cuidar a su hija. Y mucho más no quiero comentar porque si hablo más en detalle os contaría el spoiler del corto. Puedo comentar así como más, para dar un poquito más de información, que es una historia dramática, tiene puntos de terror, puntos de thriller, pero para la gente que sea muy miedosa con el terror, que no tenga miedo, que va a ser un corto que va a disfrutar igualmente, que no es terror-terror 100% y que le den una oportunidad que yo creo que les gustará. El pasado miércoles se inauguraba la exposición ¿Qué pintan los árboles en el Centro de Estudios Ambientales Itaca? Esta exposición de grabados se podrá contemplar hasta el día 7 de abril y podrá visitarse en el siguiente horario, de 9 a 2, de lunes a viernes. Se trata de un proyecto del turolense Darío Escriche. El turolense de Fuentes Calientes Darío Escriche presentaba su proyecto en Andorra en la tarde del pasado miércoles. En esta exposición se traslada un mensaje sobre el mundo rural y los árboles. La muestra, que se podrá ver hasta el día 7 de abril, está formada por una serie de 25 grabados realizados sobre papel de algodón con rodajas de árbol y utilizando como pigmento el hollín obtenido con la combustión de la propia madera del árbol. ¿Qué pintan los árboles? Es un proyecto artístico que trabaja el concepto árbol en relación al presente, pasado y futuro de este de una manera holística. Cuando digo de una manera holística estoy hablando de que desde mi perspectiva artística puedo, como se ve en la sala, explicar lo que es el proyecto de una manera mucho más plástica, pero al final es inminente que cuando estoy hablando de árboles y la relación que tenemos con ellos estamos hablando de que muchas veces estamos hablando de dentro cronología, estamos hablando de ciencias un poco más necesarias bajo mi punto de vista como igual puede ser la ecología y al final es un proyecto que artísticamente está influyendo entre lo que es el grabado, lo que es la fotografía, lo que son otro tipo de artes no visuales, como es la pieza del olor de los árboles y un proyecto en construcción. Una de las premisas del proyecto es que actualmente no, estamos muy acostumbrados a que vamos a un pinar y creemos que eso es un paisaje natural cuando es un paisaje construido. Entonces el proyecto tiene, una de las premisas del proyecto es el valorar la biodiversidad. Entonces trabajo registrando casi cualquier tipo de árbol, siempre que sea un árbol, y te diría que trabajo todos los árboles, pero siempre estableciendo unas pautas de que como se ve en esta parte, primero están en el estudio, están un tiempo ahí esperando a ser impresos y al final acaban en lo que es la parte de la obra gráfica. El proyecto gráfico se divide en 25 series de árboles diferentes y con esta muestra se pretende valorar la riqueza e importancia de la biodiversidad. Por ello, es un proyecto inacabado, actualmente hay 15 variedades diferentes registradas en él. Su obra no se ciñe a una exposición, es un proyecto más amplio, que traslada un mensaje sobre el mundo rural y los árboles. Esta exposición se va completando con diferentes obras y árboles que va realizando el autor tras trabajar en el medio natural de diferentes municipios en torno a sus árboles. El autor ve el arte como una herramienta para el cambio, mantiene la perspectiva de que su arte y sensibilidad medioambiental son una herramienta para cambiar hacia un mundo más sostenible. Por otro lado, de enero a abril se realizan una serie de talleres de creación artística en torno a uno de los árboles emblemáticos de nuestro territorio, el olivo. Están dirigidos a mujeres y organizados por la Universidad Popular, la Concejalía de Educación, Cultura y Turismo, el Centro Ítaca y subvencionados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El pasado sábado tenía lugar un taller práctico con madera de olivo. Se hacían creaciones efímeras y piezas únicas con herramientas de manejo sencillas. Se creaban complementos para disfrutar de los procesos artesanos que el olivo proporciona, en el taller se realizaba pirograbado y talla. Ya conocemos a los ganadores de la vigésimoquinta edición del concurso de relatos cortos de la Biblioteca de Andorra. Se trata de la malagueña Pilar Arijo y de María de la Oguillén. Esta edición ha estado muy condicionada por la COVID y aún así se presentaban un total de 482 trabajos. Como novedad se encontraban dos andorranos entre los finalistas Álvaro Narro y Juan Galvé. Desde la organización se anunciaba la decisión de que este concurso pase a tener un carácter bianual a partir de ahora. También se anunciaba la identidad de los premiados. Pilar Arijo que recibía por su primer premio 1.200 euros y María de la Oguillén que recibirá 600 euros. Esta edición que ya es la vigésimoquinta se ha visto condicionada por la pandemia. Aún así presentaban un total de 482 trabajos. Es decir que se han recibido también de 18 países además de lógicamente españoles y en este caso han sido dos autoras las premiadas. El primer premio ha sido para Pilar Arijo Andrade que reside en Málaga con el relato Voces y el segundo premio ha sido para María de la Oguillén Sánchez que reside en Murcia con el relato a la vez y por la misma puerta. Así que me gustaría como siempre agradecer a quien hace posible que este concurso siga subsistiendo como ya sabéis va a tener un carácter bianual a partir de este año y esa gente que hace posible por la pervivencia de este concurso ya con 25 ediciones pues son lógicamente la Concejalía de Cultura a través del patronato la propia biblioteca como organizadora y sobre todo la gente que colabora con nosotros algunos ya desde hace muchísimo tiempo como componentes del jurado. La autora del relato ganador titulado Voces ha intentado abrir una ventana en los pensamientos de algunos de los personajes que comparten un vagón mostrando sus sentimientos su felicidad o sus temores personas que guardan su silencio a voces. Pilar Arijo que Andrade nos comenta que somos criaturas imperfectas tremendamente críticas emitimos juicios por la apariencia externa de los demás envidiamos o denostamos según se ajusten a nuestros cánones. La idea preconcebida triunfa con el vecino con el compañero de viaje al que el azar ha sentado a nuestro lado e incluso con nuestra pareja todos ellos tan complejos de descifrar como la epigrafía maya con una vida que seguramente no podremos llegar a dilucidar porque hay silencios insondables recovecos en el alma de los que jamás haremos partícipes a nadie y que nos acompañarán hasta el final de nuestros días. He intentado nos dice la autora abrir una ventana en los pensamientos de algunos de los personajes que comparten un vagón mostrando sus sentimientos sus frustraciones su felicidad o sus temores en definitiva su mundo interior son los mismos que nos podemos encontrar en el autobús en la cola del cajero o en la consulta del dentista personas que van más allá de las apariencias que guardan su silencio a voces. Además del nombre de las ganadoras se publicaba el nombre de los 18 relatos cortos que han conseguido ser finalistas y entre ellos se encuentran dos autores andorranos Álvaro Narro y Juan Galve que conseguían estar entre los mejores. Y los relatos por los cuales han sido finalistas nuestros autores de aquí de nuestra localidad pues ha sido en concreto Juan Galve Gilaber por Filosofando y Álvaro Narro Rins por El freno desnudo. En cuanto a la octava entrega de premios normalmente solíamos realizarla en el mes de mayo coincidiendo ya un poquito con casi la finalización de los cursos escolares porque hacíamos coincidir también en ese acto la entrega de premios de otros concursos organizados desde los colegios pero este año la verdad que no tenemos todavía fecha concreta debido a la situación sanitaria en función de cómo evolucione pues iremos viendo si es posible hacer la entrega a lo largo de los meses venideros de cualquier forma en cuanto seamos conocedores de una fecha concreta pues lo comunicaríamos a través de vuestras cámaras. Hasta el mes de abril puede contemplarse en la biblioteca de Andorra una exposición sobre el cambio climático con ella se pretende concienciar a la comunidad sobre la trascendencia de este problema global la muestra consta de 25 libros de diferentes tipos. Cada tres o cuatro meses desde la biblioteca se organizan una serie de exposiciones para que se contemplen en la sala general ahora le toca el turno al cambio climático para concienciar a la gente de que estamos ante un problema de gran gravedad la muestra consta de 25 libros de diferentes tipos algunos de los títulos son Cambiemos el mundo quemando el futuro residuos cero en casa cómo combatir el cambio climático etc. Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso que las bibliotecas tienen con los 15 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU en esta ocasión con el objetivo número 13 denominado Acción por el Clima con esta exposición se pretende concienciar a la comunidad sobre la trascendencia de este problema global Lo que queremos hacer con esta exposición es crear una sección específica en la biblioteca con todo lo más completa posible sobre este tema y concienciar simplemente intentar concienciar a la gente de que estamos ante un problema de enorme gravedad y que hay que intentar entre todos solucionarlo En principio mientras están en exposición lo lógico es que sigan ahí porque si no son poquitos libros en principio ahora todavía tenemos unos 20 o 25 iremos incrementándolos pero claro si encima vamos prestándolos pues se puede quedar un poco vacía la exposición Entonces en principio no se pueden prestar pero en el momento en que ya esté configurada la sección pues podrán llevarse a casa La composición es de todo tipo de libros desde libros muy específicos estudios muy completos sobre el tema de cambio problemático muy complejos e incluso son casi de estudio hasta libros de divulgación científica con un lenguaje muy asimilable para cualquier persona que pueda conocer este tema de incluso como un padre puede explicarle al hijo el tema del cambio climático Entonces la variedad es mucha y lo que intentamos es hemos intentado recoger más o menos lo que había en el mercado editorial y algunos son más antiguos que otros y es un tema que siempre hay que tener bastante actualizado hay que procurar que los libros que traigamos pues tengan estén más o menos estudiados o con estudios bastante recientes pues para que que no nos desconfigure el tema y no se quede obsoleta la información Hablamos ahora de un nuevo éxito de la natación andorrana esta vez en Elche en el campeonato de España de invierno de salvamento y socorrismo Seis bronces para la natación de Andorra Muy satisfechos todo el equipo andorrano y Carlos González con su actuación individual Seis bronces para la natación de Andorra La primera de ellas la consiguieron en la primera jornada El equipo juvenil femenino formado por María Gracia Julia Miguel Irene del Pino y Celia Gracia conseguían el metal en 4 por 50 en natación con obstáculos Y la otra en esa primera jornada también era para nuestro nadador Carlos González en los 100 metros socorrista juvenil En la segunda jornada disputada el sábado se llevaron cuatro medallas una para el equipo femenino juvenil de 4 por 25 remolque de maniquí con Julia Miguel Lara Martín Irene del Pino y Laia García En los 4 por 50 combinado Lara Martín María Gracia Laia García y Celia García sumaron otro bronce Las otras dos fueron para Carlos González en los 50 metros remolque maniquí y en 200 metros super socorrista y además pudo haber sumado una más en la última jornada en la prueba de 100 metros combinada quedándose a tan solo 34 centésimas del metal Sí, la verdad que bueno es un cambio de categoría bastante duro porque bueno los campeonatos de España ya juvenil junio y absoluto pues prácticamente son profesionales y pues el nivel de exigencia y el nivel cada vez es mucho más alto entonces claro pues bueno pues llegar sobre todo pues con el equipo juvenil femenino que debutaba en la categoría pues eso nos hacía tener en cierta manera esas pequeñas dudas de que no sabíamos cómo íbamos a responder en esa categoría porque era la primera vez que íbamos a nadar en esa categoría y luego bueno luego con Carlos sí que es cierto que ya es de segundo año que el año pasado debutó y lo hizo muy bien en su primer año de juvenil y bueno tiene un poquito más cogida esa categoría pero aún así el nivel que se muestra también aunque sea juvenil de segundo año el nivel es altísimo y sobre todo por la exigencia de nuestros campeonatos es mucho más mayor que en estos años anteriores en categorías más inferiores Bueno en principio hemos venido muy contentos todos porque lo que comentamos que llevábamos mucho tiempo sin competir prácticamente más de un año sin tener una competición y prácticamente nos hemos encontrado con que la primera competición es un campeonato España entonces hemos venido muy contentos creo que los resultados son un poquito mejor de lo que podíamos esperar en un primer momento porque no sabíamos cómo íbamos a responder porque no teníamos ritmo de competición y bueno en principio pues Carlos a nivel individual yo creo que muy bien cumpliendo con las exigencias vamos a trabajar más pues sobre todo pues para llegar al mes de mayo al próximo campeonato España para poder cambiar esos bronces por platas o por oros porque creo que estamos en la pelea con los mejores porque así lo hemos demostrado en Elche y vamos a trabajar pues eso para intentar cambiar esos bronces pues intentar que sean segundos puestos incluso primeros puestos porque creo que podemos estar ahí y luego bueno tres bronces más en relevo del juvenil femenino que eso sí que ha venido un poco sabíamos que íbamos a estar también muy en la pelea porque íbamos todos los equipos muy muy justos y entre los seis primeros sabíamos que nos íbamos a mover en las medallas entonces la verdad que salió todo lo que habíamos preparado para este campeonato todas las modificaciones y un poco la estrategia que habíamos preparado pues la verdad que ha salido perfecta y son tres bronces pues que que saben a mucho también Muy satisfecho todo el equipo andorrano tanto en las competiciones por equipos de nuestras nadadoras como con la actuación individual del genial Carlos González Todos estos jóvenes a los que les damos la enhorabuena desde aquí participan en las aulas de tecnificación deportiva un programa que permite a los jóvenes deportistas de élite en edad escolar concienciar estudios y entrenamientos en el IES de Andorra estudian en esta modalidad 37 jóvenes En el IES Pablo Serrano de Andorra se practica atletismo badminton fútbol sala gimnasia rítmica y salvamento y socorrismo El programa se desarrolla en colaboración con federaciones deportivas clubes e instituciones comarcales y municipales Los deportistas de las aulas de tecnificación deportiva en comparación con todos los grupos del mismo nivel académico tiene el mejor media que los alumnos de los grupos ordinarios Este proyecto pretende ser un respaldo a la práctica deportiva femenina y una vía para evitar el abandono prematuro de la actividad física para muchos alumnos Comienzan las inscripciones para las escuelas deportivas de Andorra Los grupos serán reducidos cumpliendo todas las normas de seguridad ante la COVID Los interesados pueden inscribirse en la conserjería del Polideportivo o bien llamando por teléfono El concejal de Deportes Andrés González nos daba más información sobre este asunto Hablamos ahora del inicio de actividades del Polideportivo de Andorra Para ello se ha abierto un plazo de inscripción en las actividades propuestas El patronato de deportes ha seguido las directrices que marca el Gobierno de España y el Autonómico que han ido variando de forma continua desde el otoño momento en el que debían empezar las actividades Se han tenido como referencia todas las indicaciones que se hacían desde la Consejería de Salud y no de Educación De ahí que algunas directrices hayan sido diferentes en los colegios El patronato de deportes quiere dejar claro que siempre ha antepuesto la salud a cualquier otra situación Por otro lado si ustedes recuerdan la Federación Anagonesa propuso el inicio de actividades hace ya un tiempo sin querer asumir ningún tipo de responsabilidad Eso supuso que los equipos del Polideportivo Andorra desestimaran la opción de participar en competiciones a pesar de por ello ser descendidos de categoría La Federación como les contamos la pasada semana ha tenido que rectificar y ahora ya habla de voluntariedad sin castigo a la hora de competir El Polideportivo Andorra buscará ahora la nulidad de las sanciones Como les decíamos se abre un nuevo escenario también para las prácticas deportivas y por ello el patronato de deportes está preparando para empezar la actividad que los andorranos demandan Recordarles que para inscribirse pueden hacerlo de forma presencial o en el número de teléfono 978 84 38 03 El 24 de febrero se consigue esta voluntariedad y entonces se nos abre un nuevo escenario y entonces aquí viendo la situación sanitaria actual en la que nos encontramos pues hemos decidido que es el momento de plantearnos el comienzo de las actividades deportivas hasta que una nueva orden de sanidad o de educación no diga lo contrario Entonces vamos a intentar poner en marcha todas las actividades deportivas que normalmente tenemos con las condiciones que nos dan desde fútbol sala baloncesto atletismo badminton todas las que tenemos También hay que decir que también nos debemos a unos monitores que tenemos porque claro hay monitores que entendemos que se juegan también su trabajo porque al fin y al cabo son gente que tiene su trabajo y estar en un entorno donde podíamos contagiarnos pues también hay que entender que haya ese riesgo y tenemos que compaginar todo para tener monitores y chavales y creemos que haciendo las cosas bien lo vamos a conseguir y volver a esa normalidad que todos estamos deseando que vuelva ¿De acuerdo? Vamos a abrir unas listas para que los políticos se apunten de nuevo y las fechas van a ser desde el día 4 de marzo hasta el 19 de marzo Hay unas fechas muy amplias para que no haya aglomeraciones en el polideportivo que vayan pausado porque lo que vamos a hacer es recoger las solicitudes y no vamos a realizar estos grupos de entrenamiento por donde en descripción sino que vamos a realizar un sorteo cuando alguien se apunte le darán un número del día que se apunte y con eso le realizamos un sorteo porque la ley ahora mismo nos permite que solo podemos poner grupos de máximo de 12 personas para hacer deporte en una instalación a cubierta así la tendremos todo controlado y podremos ver la cantidad de gente que se apunta y cómo enfocar todos estos grupos ¿de acuerdo? intentaremos que nadie se quede fuerte pero siempre con las premisas que nos dejan ¿de acuerdo? concluye aquí el tiempo que dedicamos a la información local gracias por su atención y buenas tardes pasen un estupendo fin de semana ¡Gracias!